En particular, los pollos disfrutan de las semillas de girasol y existen numerosas ventajas relacionadas con su uso, ya sea que se alimenten como parte de las comidas regulares o se ofrezcan como trato. Las gallinas se deleitarán fácilmente con las semillas de girasol o tal vez con los girasoles enteros si se les ofrece la oportunidad. Es por eso que te presento girasol como alimento para nuestras gallinas. Las semillas de girasol son de hecho un producto alimenticio flexible que puede beneficiar a muchos tipos de animales. En realidad, las semillas de girasol son un elemento beneficioso en la dieta de numerosos animales y tienen varias ventajas. Se entiende que la vitamina E es crucial para el sistema inmunológico del cuerpo del pollo y le ayudará a combatir enfermedades como la coxidosis, E. coli y la bronquitis. Las semillas de girasol incluyen niveles de proteína increíblemente altos, alrededor del 26%, lo que lo convierte en un aumento tremendo para los pollos en momentos de tensión como la muda y el invierno. Con los altos niveles de ácido linoleico en las semillas de girasol, el peso de sus pollos aumentará rápidamente, los mantendrá preparados para la temporada de invierno y contribuirá al valor dietético de los huevos. Según los expertos, el girasol es excepcionalmente abundante en antioxidantes naturales, otro aumento del sistema inmunológico del cuerpo de sus pollos. Alimentar a los pollos con semillas de girasol también tiene algunas desventajas que debes de saber antes de elegir alimentar a tus pollos con ellas. Si alimenta a sus pollos con semillas de girasol o cualquier otro alimento con alto contenido de grasa, espere a que engorden. La grasa es conocida como una causa potencial de muerte súbita de los pollos. Sigue siendo aconsejable alimentar a los pollos con semillas de girasol como un regalo. Parte de un régimen equilibrado y solo cuando los pollos lo necesiten, cuando estén mudando, durante un clima particularmente frío y en momentos de alto estrés, como después de un ataque de un depredador. Y no se alimentan todos los días. Un puñado de semillas entre su rebaño cada dos o tres días es suficiente. Las semillas de girasol se sirven mejor en alimentadores de tolva, plataforma o bandeja, ya que las semillas son demasiado grandes para muchos tubos y alimentadores de mallas. Las semillas de girasol también se pueden espolvorear directamente en el suelo para los pollos y se pueden comprar cabezas de girasol secas para que las aves las arranquen directamente de un comedero natural. Las semillas de girasol pueden ser alimentadas como semillas enteras, aunque de vez en cuando los pollos tienden a romper los cascos para obtener la nutritiva carne. Tenga en cuenta que esto puede conducir a un gran desorden de los cascos desechados bajo las comederos. Sin embargo, estos descartes también pueden dañar o destruir el pasto de otros paisajes. Los pollos en particular disfrutan de las semillas de girasol y hay muchos beneficios asociados a su consumo, ya sea que se les alimente como parte de las comidas regulares o se les dé como golosinas. Sus pollos devorarán inmediatamente las semillas de girasol o incluso los mismos girasoles enteros si se les da la oportunidad. Sin embargo, recuerde siempre que la variedad que necesita es la que se comercializa exclusivamente para las aves silvestres. No se le deben de dar a los pollos semillas de girasoles con condimentos añadidos destinados al consumo humano. Inmediatamente después de introducir las semillas de girasol en los pollos se producirá muchos cambios. Para los principiantes, su apariencia física exterior comenzará a cambiar. Como las semillas de girasol contienen aceite, son una gran fuente de grasa y muy pronto añadirán un poco de peso a las aves. Esto es bueno para el invierno porque esta grasa extra se traducirá en calor cuando las temperaturas bajen. Otro cambio físico vendrá en forma de plumas. Observe que el mismo aceite que añade grasa a su dieta hará que las plumas sean brillantes y resplandecientes. Esto es muy necesario porque el impacto de este elemento dietético adicional en las plumas ayudará a sus pollos a mantener sus cuerpos aislados contra el frío y la humedad. Incluso si decide no alimentar a las semillas de girasol todo el año, añadirlas ocasionalmente a las raciones durante el otoño y el invierno es muy útil para las aves que viven en climas fríos. Según los informes, las semillas de girasol juegan un papel vital en la producción de huevos de gallina. Si sus gallinas se toman el tiempo de poner huevos, debería considerar añadir semillas de girasol para darles un impulso de productividad. No solo debería ver un aumento en el número de huevos puestos, sino también en la calidad, haciendo que las semillas de girasol sea una adición valiosa a la dieta de sus pollos. Si decides añadir semillas de girasol a la dieta de tus gallinas, es crucial que evites hacerlo demasiado. Mas no es necesariamente mejor y las semillas de girasol no deben de excederse de la dieta regular de un ave. Tenga en cuenta que esta pequeña cantidad es suficiente para hacer un mundo de diferencia. El ganado, los caballos, las ovejas y otros animales también se benefician de las semillas de girasol. Notará cosas como el aumento de peso y otros abrigos brillantes. Pero de nuevo, tenga en cuenta el cuidado de no sobrealimentarlas, ya que las semillas de girasol son ricas en fibra y lignina, que pueden ser demasiado buenas. Los pollos en particular disfrutan de las semillas de girasol. Hay muchos beneficios y pocos inconvenientes asociados a su consumo. Sin embargo, si decide alimentar a sus pollos con semillas de girasol, tiene que almacenarlas bien o se arriesga a perder su mercancía. No solo a los pollos les gustan las semillas de girasol, también a las ratas y los ratones. Asegúrese de guardarlos en un contenedor a prueba de roedores. Manténgalos libres de humedad también o crecerá mojo bastante rápido. Almacénelos en un lugar seco y fresco y los conservará hasta en 3 meses. En refrigeración durará alrededor de un año. Hasta aquí el video. Espero hayas entendido todo sobre la alimentación del girasol para nuestras gallinas. Recuerda que todo tiene que ser con moderación, para que podamos sacar el máximo beneficio del girasol. Si te gustó el video, por favor regálanos un like, comparte y suscríbete. Eso nos ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!